El resumen de la semana es presentado por Wins Army, el mejor lugar en alitas y bongles con 15 salsas a elegir. Mátate tú solo, las hamburguesas y costillas más ricas, y unas papas que no necesitan katsu. El mejor lugar para disfrutar los mejores partidos de fútbol, fútbol americano, béisbol, básquetbol y tumba palito. Ya que son el búnker del deporte, atento gorrón, llévate unas papas gratis, diablo. Te digo cómo, nomás que acaba este resumen. ¡Sorpresa y vuelve a ver! ¡Soy su amigo, señores, pero me checo este resumen de la semana! ¡Lunes! Diversos países de Europa detienen la aplicación de la vacuna AstraZeneca, asegúnt que porque se murieron unos viejitos de coágulo en la sangre, justo después de ponerse esa vacuna. ¡Ish careca! ¡Qué feo! ¡Qué triste! ¡Alarmante! ¡Terrible! ¡Preocupante! Pero por otro lado, si no lo van a usar esas vacunas. ¡Vayan pasándola pa' acá! Que aquí la rebajamos con alcohol, agua bendita, culey, una bendición. ¡Y rau pa'l fondo, papá! ¡Marte! Después de que un sapo revelara que Carlos Romero de Scham llevaba 12 cuantos tiempos cobrando su salario de Pemex sin ir a trabajar, él igual añonga. Nuestro ingeniero de la verdad, nuestro perforador de la justicia, nuestro plataformero de la salvación, André Manuel Ablo Lento López Obrador, casi, casi que lo jubiló en vivo y a todo color en la mañanera. Por lo que el ex líder petrolero ya perdió su chamba. ¡Lero, lero, candile! ¡Ah! Que se irá a su casa a llorar con su dinero que juntó para el retiro. Modesta fortuna y, por supuesto, suspensión del 100% de su sueldo. ¡Ay, huele a verga! ¡Para el caso es lo mismo tu miércoles! Tras un estudio y revisión de las vacunas, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, pues, dice ¡Juégale, sígale, sin Yolanda, que no hay pedo! ¡Que se siga metiendo a AstraZeneca y lo que venga! Peores cosas se han embarrado en el jocico, reembutido en la boca y reempujado por la cola. ¡Jueves! En pleno cumpleaños de la chimultrufia, desde Tabasco anuncian que ayeron un yacimiento de petróleo ¡Grandisísimo! En el Meritito, Cuitzapotlán. Lo más preocupante no es que se vaya a recrudecer la rivalidad con los macultepexenses. Lo verdaderamente preocupante es que ya vas a ver cómo los de Osquil ya se sienten fresas y petroleros. ¡Ja! ¡Hijo de la verga! Además, tras ser acusado por Biden de ser un asesino, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, le responde que el que lo dice, ¡lo es! ¡Rao! O sea que Biden, por acusarlo, es asesino. ¡Y Putin! ¡El que lo lea! En un festival virtual del queso, miles de quesones se desvelan para ver la película de los Avengers de Superman, que dura cuatro horas. ¡Ah! Pero no le digas al niño que se conecta tres horas de clase en línea, porque le causa ansiedad. ¡Ah! ¡Hijo de la ñonga! ¡Viernes! Nuestro Pfizer de la denuncia, nuestro Cancillo de la justicia, nuestro Sputnik de la verdad, André Manuel López Peleador, se lanza contra Walmart, Oxxo y todos esos negocios que no quieren pagar la luz. Oxxo le revira que si pagan, que la mayoría de su luz es de energías limpias como celdas solares, y que en la otra caja le cobran. ¡Rao! ¡Directo al hocico! Además, se cae, se cae, se cae. ¡WhatsApp! ¡Nivel mundial! Lo bueno es que en México ya todos están en Telegram, porque se acuerdan que todos iban a salir de WhatsApp. ¡Pinche lengua larga! ¡Zapata! ¡Usa despertador! ¡Chilangos arranca el día con la alerta símica, que los hizo salir huyendo entruza de su humilde domicilio, y todo para que al final resultara que era falsa alarma. ¡Alguien en el C5 la activó sin querer de esa onda, y ve que casi le da un infarto a los tragabolillos! ¡Usa despertador! ¡Pues dos funcionarios del C5 ya no lo van a usar, porque a los dos lo despidieron! ¡Y domingo! ¡Anuncia el comité organizador de los Juegos Olímpicos, que Japón no recibirá público extranjero! ¡Ah, demonio! ¡Por eso del COVID, pues! ¡Así que desempaca la maleta, porque de todos modos, ¡no íbamos ahí, diantre! ¡Soy amigos, si no es problema en Choco! ¡Allá nos vemos! ¡Adiós! ¡Ah, tras que estás esperando cómo ganar una papa! ¡Pues no más ve a Win Harmy! ¡Y di que viste esta promo en el resumen de la semana! ¡Lánzate a Win Harmy! ¡Ya que es el mejor lugar en alitas y bongles con 15 salsas de leír! ¡Mátate tú solo! ¡Las hamburguesas y costillas más ricas! ¡Y unas papas que no necesitan caxu! ¡El mejor lugar para disfrutar los mejores partidos! ¡Ya que son el Bunker del Deporte! ¡Suscríbete al canal!